¡Terra, eh! ¡Qué calle muy jodido que está! ¡Mmm! Es de la buena, de la que aboste, ¿o? Me voy a pasar al otro carro y el cubeta está como que se anda en el río uno rebotando. Mira, es que esa era una culebra. Culebra. Al parecer nada más parece como brillosa, pero si uno se le queda viendo se ven los colores. ¿Y lo han hecho bien, creo? Sí. Sí. ¿Cuando el sol un poquito se ven más con colorido los palos? Sí, no. Sí, pero cuando el sol está alumbrando es cuando salen más claritos los videos y sale todo con color normal. No. 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 bueno vamos a pasar por aquí amigos vamos a ir a hacer una comprita y luego vamos a continuar se ve que por acá por ratitos amigos el sol nos pega sus rayos pero luego se vuelve a ocultar vean como tenemos ahí el cielo bastante nublado que vendrán ahí narillito al palito espérate que seguimos amigos por acá miren que ya el sol está saliendo un poquito por este lado bueno vamos a continuar acá a ver si no nos sale oscuro esto no yo creo que no clarísimo porque esto iba a pegar de frente el sol verdad no 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 nos vamos a dejar por acá con un bonito paisaje llegando acá a lo más clarito por acá pega un poquito lo que es el sol siente que bueno lo dejamos acá y hasta el próximo video amigos